Saludos muy especial para todos, yo soy Juan Pablo Vélez desde la ciudad de Medellín, les doy la bienvenida a la práctica de yoga hoy tenemos una clase especial para desafiar la fuerza y el control vamos a trabajar bastantes guerreros, son posturas por lo general de piel que trabajan mucho los músculos grandes antes de comenzar, ten en cuenta, un espacio en el que me puedas estirar una toalla y muy buena hidratación comenzamos sentados primero, piernas muy cómodas segundo, llevan los pies hacia atrás y en esa posición permite que todo fluya alarga tu columna de arterial cierra tus ojos un momento y comienza a respirar muy consciente inhala profundo por tu nariz y libera todo el aire también por la nariz eso trae toda tu atención a este momento a los dos veces más inhala y exhala intenta relajarte también bien, ahora exhalando despega párpados con suavidad comienza con las manos firmes sobre las rodillas ahora con la inhalación lleva el mentón hacia arriba al exhalar tu mentón llega al pecho y lo haces también dos veces arriba toma el aire y lo sueltas al bajar el abdomen va adentro una más vamos grande si lo puedes exagerar y cuando bajes te quedas con la mirada de suelo pero libera ya los brazos ahora como un péndulo la cabeza va de lado a lado regresando por debajo para cambiar al otro lado vamos dos veces también respirando con el rostro súper relajado ahora cuando termines tu mentón en el pecho vuelve tu mirada arriba y repite el pelo de lado a lado disfrutando el masaje vibrando toda la tensión que se acumula en esa zona estamos listos para el círculo completo inhala por delante exhala por detrás se vuelve por detrás el aire y al exhalar al frente uno más completo ir y regresar si realmente lo disfrutas intenta relajarte muy bien cuando termines el mentón en el pecho vuelve tu mirada al frente de espacio ahora tus piernas van a descansar solo cambiándolas de lugar lleva ambas manos atrás y abre bastante el pecho y mano izquierda es tu lado derecho entonces con la mano derecha agarra la rodilla del otro costado y proyecta la mirada hacia atrás siente el masaje del vientre y los hombros enganchados atrás inhalas y al exhalar vuelves estamos en la activación una práctica para todo el cuerpo con la fuerza y el control vamos gira por el otro lado y observa las sensaciones que generas inhalando uno y exhalando vuelves al centro tus brazos ahora arriba toma aire y se estira y al exhalar baja suave también dos veces inhalas y sientes que creces jajaja el tronco y exhalando creces más especial tu zona pectoral se va a elevar muy bien ahora escucha mucha atención es el turno de las piernas las piernas estiran y las comienzas a girar rotas hacia adentro hacia afuera para descansar y desde dicha posición sacas glúteros inhala brazos arriba de nuevo pero esta vez exhalando bajo al frente piernas tobillos o piernas es el primer estiramiento de hoy así que vamos despacio sin forzarlo solo si te puedes relajar liberas la tensión en el cuerpo variación esta práctica es para todos se molesta el lumbar y eso genera tensión lo cambias por este lo vas a sentir igual liberas toda la tensión lumbar caderas flexiona las piernas y lo vas a disfrutar más los que siguen ya al frente puntas de los pies hacia arriba y vamos exhalando frente hacia las rodillas inhala profundo y exhalando te desentrolla lleva tus manos ahora atrás y abre el pecho expande la cavidad la primer postura de fuerza ahora mi derecha es tu misma derecha flexiona la rodilla plancha invertida si engolestras con la muñeca los hombros te quedas acá pero si puedes profundizar vamos las caderas hacia arriba intenta apoyar tu pie completo engancha las escápulas la mirada al cielo o hacia atrás pero relaja el rostro solo si puedes más te intentas alinear la línea recta desde el dedo grande del pie hasta el retorno nada profundo y al exhalar regresas atentos la pierna que está flexionada cae al lado y tus glúteos siguen hacia atrás inhala regresa con tus brazos arriba y al exhalar al frente en esta ocasión si puedes profundizar pero sé prudente con la lumbar quieres poder ir más allá frente hacia la rodilla y como hace un rato punta el pie activa vamos relájate y sobre todo respira antes de subir tomas aire bastante y exhalando te desenrojas vuelve tus piernas al frente y tus manos atrás entra en la contrapositor reaccionada intenta abrir más la cavidad pectoral de los que no hacen plancha invertida se quedan en esta dirección y la disfrutan más se lo hace intentar de nuevo izquierdo apoyado el otro también se quiere apoyar en especial cuando subas hablemos de los ojos escápulas enganchadas y eso le da estabilidad y control ahora toma aire sube la cadena es lo que te decía ambos pies quieren tocar el piso solo quieres poder ir más allá eleva la pelvis recuerda la línea desde el dedo grande pasa todo tu cuerpo por el vento vamos a respirar en el más vente a expandir tu corazón y activa glúteos inhalas a último y al exhalar vuelves descansas con el estiramiento pierna al lado saco glúteos atrás de nuevo brazos arriba tomamos aire y al exhalar bajamos pierna tobillo pierna se va a tratar tu espalda frente hacia la rodilla y punta del pie arriba antes de subir una gran inhalación y al exhalar te cierras nuevamente la posición inicial hóngulos suaves posición delgada quienes puedan pasar por encima de los pies lo vamos a intentar los demás por un lado hombros relajados generan círculos hacia atrás o tus caderas van de lado a lado haces el que disfruten más o incluso desde el centro inhalo abdomen cabeza adentro y al exhalar vuelvo mira arriba una vez más inhalo profundo y al exhalar regreso muy bien ahora negro es decir el abdomen adentro y la espalda horizontal al piso ahora postura de fuerza y equilibrio tanto para brazos como para piernas inicia pierna derecha atrás completamente extendida y mira que tus manos estén en línea con los ojos es el tigre ayuda mucho la mirada del piso pero ojo que la cabeza se va a mantener arriba el brazo contrario junto a tu medilla y vamos te estiras necesitamos por cinco si te molesta mantén acá vamos cuatro aleja los hombros de las orejas tres más arriba si puedes dos y uno parte final y opcional si puedes agarrar el pie al menos tocarlo lo vas a intentar pero si puedes profundizar lo levantas la mirada sigue en el piso vamos tres alto muy fuerte dos y uno descansa ahora escucha el brazo que tenías allá abajo que es el brazo que queda cansado inhalas sube y al exhalar baja codo hombro si puede la cabeza y acá te vas a recuperar esta es la torsión tu columna vertebral gira si puedes ir más allá la mirada arriba por debajo de este brazo y las rodillas separadas para tener mayor estabilidad inhala grande y al exhalar regresas ahora repite círculos con los hombros hacia los dos lados con las caderas de costado costado si realmente disfrutas el gato enojado inhalas y luego el gato feliz una más relaja el rostro cuando esté adentro sobre todo siente que empuja el piso con las manos espalda neutra con la posibilidad de fuerza y equilibrio pierna izquierda atrás ni muy arriba ni tampoco abajo a la altura de tus ojos ese abdomen ahí la mirada ayuda en el piso el otro brazo junto a la mejilla no solo equilibrio físico también interno emocional espiritual como lo quieras llamar uno intentas estirarte más dos acuerda cruza abajo y arriba tres cuatro cinco parte final y obsesión basta con tocarte el gato pero si lo puedes levantar más hay que intentar vamos tres abdomen fuerte dos inhala profundo y al exhalar soltamos piernas separadas para tener estabilidad y el brazo que está cansado arriba inhalas y al exhalar vuelves el codo el hombro si puede la mejilla ya el resto y nada queda mirando hacia arriba por debajo del brazo respira muy bien nada profundo y exhalamos regresamos hombro libre descansa las rodillas deja las manos donde están apoya talones atrás postura del perro la mirada ante las piernas la respiración fluida hiciste con esto las manos empujan el piso pero a la de los talones intenta tocarlo si el talón queda muy arriba das un pequeñito paso vamos a hacer el primer guerrero de hoy atentos flexiona las rodillas mira hacia adelante coloca el pie izquierdo entre tus manos relaja brazos relaja hoy ahora escucha talón atrás apoyado esta pierna se va a mirar como está el talón debajo de tu rodilla próxima inhalación tronco y brazos arriba mira la línea sigue igual talón rodilla y el talón tras firme todos los dedos apoyados como te decía posturas de fuerza si te molesta la espalda no arquees tanto pero si puedes seguir intentando inhala mirada al cielo y al exhalar manos al piso vuelves al perro y desde el perro plancha o gato en ambas los hombros quedan sobre las manos a diferencia es esta una está con rodillas y la otra solo con los pies apoyados antes de bajar toma el aire y al exhalar descartamos y de abrazos pegados al cuerpo inhala sube el pecho y también puede sube el sobrino obra hombros atrás y abajo inhala tras uno y al exhalar desarmamos desarmamos descansa postura del niño atento lleva brazos atrás hacia tu tobillo y respira suave vamos a repetir la secuencia con el otro lado entonces desde la postura del perro talones firmes apoyados y la mirada ante tus rodillas las manos empujan el pin para el cambio rodillas flexionadas pie derecho entre tus manos por el derecho descansa brazos nuevamente la alineación 90 grados de flexión apoyas el otro talón mantén las piernas así inhalando brazos arriba respira siéntete como un guerrero una guerrera rodilla fuerte abdomen fuerte glúteo fuerte incluso tus brazos dos respiraciones más cuernos y una mirada al cielo inhala grande esa última y al exhalar regreso manos al piso esa pierna atrás si te molesta esta postura repites el gato las veces que quieras van a salir a plancha muy lento levanto talones y me voy desenrollando hasta que mi cabeza quede arriba una línea entonces si sientes el abdomen trabajando es una plancha perfecta que no pase esto ni esto misma línea antes de bajar si quieres apoya rodillas tomas aire y exhalando descalgas de nuevo levanto el pecho si puedo el ombligo insisto con los codos pegados y con los hombros más abajo las orejas más arriba inhala y al exhalar baja lento cadenas hacia talones y manos hacia tobillos ese es mi muy bien no se dan cuenta son posturas de fuerza y sostenidas lo que ayuda en activar muchos músculos aprovecha este momento para hidratarte o secarte haz lo que necesites antes de continuar pasamos a nuestra siguiente secuencia con más intensidad memoriza escucha lo que vas a realizar nuevamente en posición del perro la boca abajo las manos al frente los salones la mirada entre las rodillas respiro esta vez nos vamos a levantar pero va a ser muy lento flexiona las rodillas miro las manos postura de la pinza toma aire en el recorrido y al exhalar bajas más frente a esas rodillas antes de subir vamos a nadar llevo manos al cielo mirada y al exhalar traigo las palmas al pecho y cuando subes te mareas debes subir más despacio para evitar esos cambios de posición rápida no colapsar enraiza tus dedos en la tierra firmes y lleva los hombros bien atrás inhalo pierna derecha y brazos arriba y al exhalar vuelvo a bajar hombros atrás abdomen adentro lado izquierdo igual toma aire vamos y activa y al exhalar vuelves a descargar sin golpear una vez más cada lado de esta forma inhala la mirada un punto fijo y exhala vamos de nuevo a la izquierda siente que crees y desviras y exhala descalas muy bien entonces la clave enraiza tus dedos tus talones y alargas hasta la coronilla vamos a hacer el tercer guerrero vamos a hacer el tercer guerrero es el de equilibrio y mucha concentración ya conoce la transición inhala brazos y pierna derecha activa esta vez al exhalar esta vez al exhalar lleva la pierna y los brazos atrás te puedes quedar en esta versión solo si tienes gran control baja hasta la horizontal intenta tener la cadera cuadrada en línea con los hombros si te cae lo vuelves a intentar vamos hasta 5 1 balance y control 2 abre el pecho 3 alarga el cuello también 4 y 5 ahora atentos apoya el pie atrás bien lejos esta vez el talón se queda arriba y con inhalación los brazos suben ay es intenso entonces la diferencia esta vez es que el talón está activo ahora viene la torsión lados opuestos inhala profundo y al exhalar el brazo izquierdo atrás en la misma línea ayúdate con la mirada en punto vivo y flexiona más tu rodilla esta se dobla la atrás estira y tus brazos con los ojos recuerda que es un masaje para el pie hicimos sentados y luego desde el gato ahora tus dos brazos arriba tomas aire y en el guerrero 2 sencillo apoyo el talón atrás y con los brazos en misma línea esta pierna sigue igual siente ahora como se abre la cadera hombros abajo orejas más arriba y tu mirada siempre enfrente esta vez tienes que reexaltar gira tu palma hacia el cielo inhalas sujeta atrás y al exhalar te doblas más respira 5 abdomen adentro 4 4 relaja el cuello 3 2 y 1 inhala guerrero 2 y al exhalar el perro boca vamos manos al piso pierna atrás hay que descansar variaciones en gato si es de acá puedes inhala levanta talones te desenrollas plancha frontal y exhalando baja despacio puedes ayudarte con tus piernas vuelves a la cobra se mueven más arriba y al exhalar baja despacio descansa postura del hígado cadenas hacia talones brazos atrás palmas hacia arriba palmas hacia arriba respira listo vamos a hacer todo desde el principio última vez palmas de frente talones de atrás para levantar escucha flexiona pierna mira el frente dos pasos a la pinza toma aire en el recorrido exhalando frente hacia rodillas para subir toma aire muy lento se estira y al exhalar palmas en el centro o prolímpas si te mareas te quedas unos segundos más atrás respira si estás listo listo para continuar vamos hombros atrás alto muy fuerte y sobre todo los dedos enraizados en la tierra pierna izquierda inhala hacia rodillas sube se van las cadenas cuadradas aquí no están cuadradas que tus crestas y arcas estén alineadas con tus hombros toma aire y al exhalar vamos brazos y pierna atrás escucha esta frase menos es más intenta mantener las cadenas cuadradas o cerradas y el pecho abierto puedes quedarte así o bajas hasta no soltar guerreros tres vamos cinco mira el pedacol que se estabiliza cuatro cuatro ese abdomen adentro tres pierna sube más dos uno descarga el pie sin golpear deja el talón arriba inhalando tu brazo sube pero al exhalar el brazo derecho atrás torsión lados opuestos entonces la rodilla 90 grados brazos alineados solo si te vas a retar alante al cuello y miras para atrás respira lento fluido muy bien con el cambio final abrazo derecho arriba talón atrás y este es el guerrero dos que descanso pero la pierna sigue activa apoya todos tus dedos y abre esas cavidades eso es posturas de vigor carácter fuerza determinación sentirnos como guerreros será clave para aguantar firmes palmas hacia arriba toma aire y al exhalar más atrás inhalas y al exhalar doblas esa pierna un poco más vamos cinco abdomen adentro cuatro esa rodilla sobre el talón tres brazos más atrás dos uno inhala y exhalando perro boca abajo la última vez entonces plancha frontal o gato inhala te desenrollas y al exhalar bajas con mucho control variación ayudarte con las rodillas o bajar en la tabla codos pegados al cuerpo inhala sube el pecho o si puedes también el ombito evita esto codos en la cintura hombros más abajo orejas más arriba inhala profundo y exhalando pegados a sentar primero bajas y luego llevas caderas para atrás te das un fuerte abrazo vamos por encima de las rodillas respira nuevamente te puedes secar el sudor te puedes hidratar si es necesario lleva tu propio ritmo son posturas que se ven sencillas pero son de bastante intensidad plantas y talones juntas las piernas se abren abres también el pecho llenas de aire y al exhalar te doblas hacia adelante vamos despacio si te molestan las rodillas lleva los glúteos más atrás o no bajes tanto menos es más y todos somos distintos hay que interiorizar bastante el pecho si puedes ir más allá abdominal adentro con los codos empuja las piernas y con el pecho te acercas a los pies madha konasana el ángulo atado ata los pies y los traes más cerca inhalas a última y al exhalar regresas manos atrás tus rodillas bajan el pecho y tu mirada y con esto las rodillas bajan el pecho se abre y tu rostro relajado se proyecta al cielo y nada y al exhalar regresas deja las piernas como están incluso si puedes sacar los glúteos más atrás nuevamente mi brazo izquierdo es tu brazo derecho como si yo fuera reflejo en el espejo ese brazo se engancha atrás intentas agarrar el otro codo si te molestan las piernas las estiras desde esta posición los hombros más abajo las orejas más arriba vamos giras hacia un lado y giras hacia el otro en este te quedas abdomen fuerte disfruta como se abre el pecho y como se estira el cuello inhala grande abre más y al exhalar regresas y al exhalar regresas o pro libre vamos a hacer el otro lado manos atrás luego con la izquierda intentas al menos tocarte el codo si no alcanzas no importa pero algo sin generar te daño los hombros bajan las orejas más arriba el abdomen adentro inicia por ese mismo lado pero te quedas en el otro y relaja el otro abre más esa cavidad las escápulas jalan para atrás inhalas a uno y al exhalar regresas hombros libres ahora quiero que estires esas piernas vamos piernas al frente hombros atrás recuerda la plancha invertida lo que hicimos al inicio pues veamos ahora que tal entonces entonces piernas extendidas manos atrás recuerda la posición anterior las escápulas se quieren tocar y eso es lo que hace fuerte tus hombros si los hombros están relajados no son tan estables esta vez es distinto primer cambio los dedos de tus manos apuntan hacia adelante segundo cambio ambas rodillas se doblan al ancho de tus hombros pero si ves desde este punto que te vas a maltratar repites o ves ser muy honesto muy honesta allá en tu casa si te vas a levantar aunque sea por un momento inhala por el culo y al exhalar subo lento listo entonces glúteos a la altura de rodillas camina al frente o hacia atrás solo los que ya han experimentado la plancha completa ambas piernas extendidas aquí la pelvis sube más vamos cinco descalda atrás cuatro relaja el rostro tres sube más dos inhala inhala y al exhalar vuelves a la braza son posiciones para mejorar mucho la postura del cuerpo vamos a llevar frente a rodillas perfecto ahora te vas a mover hacia adelante que cuando bajes tu cabeza que apoyada descarga siempre con suavidad rodillas en el pecho y te mueves por los dos lados más allá de los músculos que trabajaron vamos de lado a lado como si los codos quisieran tocar el piso hay que disfrutar muy bien apoya pies al ancho de tus hombros ahora voy a colojar mis brazos por los lados tú los puedes dejar acá solo para que veas eso si levanta los glúteos del suelo inhalo abro el pecho arqueo la lumbar y al exhalar cierro siento el abdomen va hacia adentro hazlo varias veces igual inhalo creo un espacio en las lumbares y al exhalar los cierro varias veces sin tensión en el cuello en el rostro y exhala vuelve abajo vamos dos más si lo haces consciente siente la musculatura abdominal trabajar última vez la vasculación pélvica para alinear esa zona de trabajo muy bien ahora vas a dejar la pélvica adentro para que en el hombro las piernas completamente extendidas sujétalas por detrás libera los dedos de los pies los tobillos si pueden los brazos pero si comienzas a temblar es porque te falta fuerza después descansa o quedarte todo el tiempo acá conmigo lleva hombros al piso eso sí y lentamente miras por cada lado como cuando estábamos sentados despacio ahora personas con dolor de cabeza congestión dolor en la espalda el cuello se quedan así o sea un abrazo solo si pueden continuar la postura invertida el arado los que ya lo han practicado manos en la cintura piernas atrás medio arado piernas paralelas al piso cuadrado completo los pies tocando el suelo respirar mientras estás allá cierra los codos y aleja el mentón del pecho toda tu sangre se concentra en tu cabeza evita movimientos bruscos para desarmar flexiona tus piernas y te desenrollas despacio por otro lado y rodillas en el pecho y haces dos círculos con ellas hacia el mismo lado luego cambia el sentido último estiramiento pierna separada suelta brazos pierna derecha arriba forma el cuatro y luego el pie que está en el piso se levanta el ojo de la roja con los pies en punta o en flex como lo quieras experimentar hoy mete el brazo derecho por este espacio y luego con el otro vamos a aceptar vamos a traer tus piernas cerca llevamos los alpillos relaja vuelvo si quieres cambiar los pies lo puedes hacer inhala profundo y exhala antes de hacer el otro lado vamos a generar movimientos y comenzamos pierna izquierda cruzas forma el cuatro siente el abdomen otra vez fuerte pieza en punta o en flex como quieras mete tu brazo izquierdo con el espacio y el resto desacercar sin hacerte daño recuerda hombros del piso y relaja el rostro respirando descanso tus piernas quedan trabajado inhala y al exhalar suelto desalmo cualquier movimiento o movimientos que sientan sean necesarios que haya faltado hoy para poder desalgo para poder desalgo finalmente entramos en la parte final de la clase de hoy recomendación acostados como estábamos con las piernas flexionadas o extendidas todo depende de tu zona normal los que quieran cambiar se sientan eso sí todos se lajo los ojos y llamo toda la atención otra vez hacia la respiración inhala profundo y exhala lento siente tu cuerpo cada vez más liviano cada vez más relajado la mente también está tranquila intenta soltar liberar déjate llevar inhala profundo exhala toda tu atención en las piernas siente esa energía que respiras libera los dedos de los pies los talones las rodillas siente los muslos los glúteos oxigena toda esa estructura toda tu atención en los brazos respira oxigena los dedos de las manos los codos y los hombros sean libres siente la espalda ya con suavidad intenta relajarla más expira oxigena el vientre el pecho la garganta siente tu cabeza atrás y como se oxigena el cerebro ahora siente el rostro oxigena labios párpados y mejillas toda la musculatura facial te quedas con una expresión de paz de tranquilidad en tu mirada respira y siente tu cuerpo y tu mente en armonía disfruta este momento tan especial especial para tu salud y tu bienestar poco a poco comienza a retomar el control del cuerpo mueve los dedos de los pies de las manos inhalas allá abajo si estás acostado te esperezas estira también las piernas y cuando exhale abraza rodillas con fuerza si siguen acostados se mueven por los dos lados y luego con ayuda de tus brazos te vuelves a levantar posición inicial muy cómodos hombros atrás abdomen hacia adentro lo demás acá arriba se puede relajar inhala inhala el cielo y exhala vuelve el mentón al mucho muchas gracias por practicar hoy conmigo quedan atentos de la programación para que sigan entrenando en casa síganos en las redes sociales también arroba club body y arroba con poblo yoga estamos muy atentos de sus comentarios desde que pueda responderlos serán con mucho gusto nos vemos en una próxima ocasión la próxima próxima la próxima próxima chau